Música Amiga, no hay otro igual Nunca en la vida vas a olvidar Yo soy en tu vida tu primer amor El dueño de una huella en tu corazón Yo soy el hombre que te quiere, el que a ti te amó Soy tu pasado y lo mejor que te ha pasado Yo te enseñé todo lo que nadie te enseñó El amor de tu vida tu primer amor Amiga, como ha cambiado usted Aunque yo también ya no soy el mismo de ayer Amiga, me dijeron que después de mi con alguien mal te fue Un clavo sacó otro clavo pero no el golpe Hay tanto con quien estar pero no con quien ser Estés con quien estés Amiga, yo soy aquel El que ayer te hizo mujer Olvida volver pero recuérdame Yo soy el hombre que te quiere, el que a ti te amó Soy tu pasado y lo mejor que te ha pasado Yo te enseñé todo lo que nadie te enseñó El amor de tu vida tu primer amor Amiga, ¿quién te puede amar como yo también? De corazón, mente y alma, ¿quién? Dime, dime quién te va a querer Amigos de hoy, amores de ayer Más balón mal conocido que un nuevo por conocer Conozco tu piel, conozco tu ser Y aunque te suene atrevido, mejor quién te lo va a hacer Al final, no hay rival Con quien tú quieras estar Nadie ocupará mi lugar Amiga, no hay otro igual Nunca en la vida vas a olvidar Yo soy en tu vida tu primer amor El dueño de una huella en tu corazón Yo soy el hombre que te quiere, el que a ti te amó Soy tu pasado y lo mejor que te ha pasado Yo te enseñé todo lo que nadie te enseñó El amor de tu vida tu primer amor El elegido El elegido